Por supuesto que, además ustedes son la voz que uno debe de escuchar. Si dicen de repente, oye, los vestuarios, ya hablé con Missy, le dije, oye, vamos a poner por lo menos un mechón. La gente, claro, para que se note que sí sabemos escuchar y que sí queremos hacer eso. Lo que preocupó, Juan, fue que Irina bajó de su Instagram las fotos y posts que, pues, hacían remembranza aventurera. Y la gente pensó que a lo mejor también ella quería bajarse del proyecto. ¿Qué nos puedes decir? No, para nada. Bueno, pues ya la vieron. Yo hasta ahorita, bueno, primero que nada, tenemos un contrato. Y segundo, no creo que sea el momento para bajarse ni ella ni yo. Y mucho menos la compañía. Esa es una compañía en la cual está decidido. No es una larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir como está compactado y como lo vamos a dar. 60 funciones. Oye, Juan, y respecto a las declaraciones. El tema de cantar en ruso es un homenaje para ella porque mucha gente dice que es una obra mexicana, pero es una versatilidad. Mira, son licencias. A ver, o sea, va a ser, se va a oír mal lo que va a decir. Pero pues de repente a mí me gustó cuando me lo propuso y me encantó. O sea, no está rompiendo nada. El final del camino es un, vienen, se toman la copa, se divierten, aplauden. El que le gusta va a regresar y el que no, no. Están labrando tu idioma, ¿no? ¿Mande? Están labrando tu idioma, ¿no? Exacto. Y respecto a las declaraciones de Cristian de la Fuente recientes en la conferencia de Persublea de Artenia. Le doy las gracias. Mira, yo lo conozco, pero me encantó como se expresó. Yo le di retweet a sus declaraciones porque me parece un actor con inteligencia, con madurez y tiene toda la razón. Dice, denle la oportunidad, vamos a dejar que fluya, si al final del camino, a ver, ¿por qué cerraría? Yo cancelaría la obra, perdóname. Pues porque no hay lana, punto. O sea, porque no funcionó, no vino la gente. Aquí no hay de que te respalda alguien o algo, aquí es la taquilla, punto. ¿Pero crees que venga fuerte la competencia, Wuhan? Porque en la conferencia se hicieron muchas declaraciones respecto de que no, que perfume lo mejor y que, o sea, denostando. ¿Ya lo vieron? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿Ya fueron? Entonces vamos a esperarnos. Y también respecto a los ensayos de Liz Vega, que también quisieron hacer comparaciones con el trabajo de Irina. Perdóname, Liz Vega, ¿quién la lanzó? Entonces, punto. O sea, a ver, no pasa nada. Liz Vega es su primera, por eso se la doy yo. Y yo hago a Liz Vega. Entonces, tan sencillo como eso, que ahora le esté yendo muy bien, me da mucho gusto. Y siempre me va a dar gusto que la vea bien. Pero que no se olviden quién les da la primera portada y quién las hace. Y a la señora también, esta que tanto está hablando, quién fue el que le dio su oportunidad. ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera la portada? O sea, no nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida. ¿Ese sería tu mensaje para Niurka, Juan, que se ha agradecido en esta vida? ¿Qué aprendiste con toda esta crítica? La verdad es que aprendes a tener la piel de cocodrilo. O sea, tienes que aprender a oír y las buenas críticas a hacerles caso. Las cosas que vienen de personas que te estiman y te lo dicen por tu bien, hay que oírlas. Pero las destructivas que pasen por el agua. ¿Ese sería tu mensaje para Niurka, que no se olvide? No, no, no amaron navajas. Porque si no te quito el teléfono como ayer. ¡Ay, no! ¿Pero qué piensas ya honestamente y tranquilamente? No pienso nada. No voy a meterme en eso. No pienso nada de eso. ¿Va a haber algunos cambios, Juan? Sí. No, ¿qué cambios puede hacer? ¿Qué dijeron? A ver, Coco me dijo, Juan es la semana de la diversidad. Entonces, ¿qué podemos ayudar? Le dije, pues ponen 20% de descuento. No, me dijeron diciendo que quería regalar los boletos que me regalaban. Gracias a Dios, el sol sale para todos. que le vaya muy bien a perfumes de gardenias que le vaya muy bien a todas las obras que nos vaya bien dijo cristian algo bien importante que haya trabajo para que todos sabemos a ver si no estuviera esta polémica no estarían ustedes hoy aquí bendito sea dios que están hablando así avísenme a quién le tengo que pagar para que siga hablando mal gracias como una posible aventura está muy bien donde está y te voy a decir una cosa no voy a quitarle la polla a irina para nada crees que tal vez wendy perdió esta oportunidad que este papel fuera también para ella la telenovela no le interés que se equivocó tiene mucho trabajo y es mi amiga wendy es mi amiga y no no le invité porque sé que tiene mucho trabajo y más le va a salir wendy no ha parado desde que salió de la casa de los famosos lo mismo va a pasar con coco para ella es una gran oportunidad esto y lo está demostrando y ahorita estaba platicando con ella y le le de un abrazo y le dije sabes que yo le digo así sabes que güera aprovecha esto esto te va a hacer un par de aguas y te va a ver muy bien aparte que es buen ser humano entonces ves el dominio y cada día le doy más porque me encanta y ya le di que de los agradecimientos porque tiene las facultades tiene los recursos y yo creo que la obra estamos apenas su primera semana de extremis de la segunda denle chance que madure de la chance a irina que agarre confianza el rico el rey el compromiso de estar en un escenario y tenerlos a todos ustedes enfrente no hombre no es fácil ya quiero verme yo con la tanga gracias y gracias por las atenciones también